¿Y usted qué piensa? Parecería que el robo de 7.000 euros a su restaurante desconcentró al número uno del mundo, el serbio Djokovic, y fue eliminado del abierto de Doha. Sorpresa en Doha. El número uno del mundo, Novak Djokovic, padeció como nunca el saque de Ivo Karlovic, número 27 del ranking mundial, quien venció al serbio por 6-7, 7-6 y 6-4. En 17 games de servicio, el croata no permitió ni un quiebre y encima logró 21 aces para superar los 9.000 en su carrera. Con un tie-break por lado, en el tercer parcial el croata quebró a Djokovic para adelantarse 4-3 y virtualmente sentenciaba el partido, ya que tras algunos saques ganadores adicionales, el vencedor en Bogotá hace dos años obtuvo su victoria número 17 sobre un top 10 del circuito. Ahora Karlovic jugará frente al español David Ferrer por la semifinal del Qatar ExxonMobil Open, uno de los primeros eventos oficiales ATP de la temporada 2015 previo abierto de Australia.